el evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de san marcos es la continuación de la multiplicación de los panes hemos visto el día de ayer que la multiplicación de los panes fue algo así como una preciosa manifestación no sólo del poder de dios sino de la ternura con la que él toma nuestro límite y lo hace infinito por su amor en la continuación de este pasaje encontramos una vez más la misericordia de cristo hacia los discípulos cristo les dice a los discípulos que se vayan a por adelantado y él que tenía que ser el que estaba más agotado se queda para despedir a la gente yo no me puedo imaginar lo que es esa despedida de la gente porque este servidor que les habla es un pobre mortal y un pecador y muchas veces cuando hay predicaciones cuando hay congresos yo veo que las personas se acercan donde uno quieren un abrazo quieren una bendición ha habido ocasiones en que uno tiene que gastar bastante tiempo solamente eso atendiendo un poquito a las personas abrazándolas dándoles una bendición o bendiciendo algún objeto que traen en el caso del papa francisco ha habido audiencias en que él estando en la plaza de san pedro después de la audiencia que dura menos de una hora ha tenido que gastar más de dos horas solamente saludando a las personas o sea yo destaco esto porque son cosas que uno casi nunca piensa pero están ahí cristo se queda despidiendo a la gente y repito yo no me imagino cómo fue esa despedida pero después de esa despedida se va a orar y después de orar como quien ha recuperado sus fuerzas mira nuevamente hacia sus discípulos los ve batallar en el lago el viento era contrario los ve batallar en el lago y nuevamente se compadece de ellos los había enviado por adelantado para que pudieran descansar pero no están pudiendo descansar porque el viento es contrario entonces va hacia ellos en una nueva muestra de compasión o sea que una luz importante en el pasaje de hoy es la misericordia la compasión o sea cristo es luz de misericordia luz de misericordia que tiene el detalle de despedir personalmente la multitud luz de misericordia que siente ternura y pesar del esfuerzo tan terrible que están padeciendo los discípulos cristo es luz porque es luz de misericordia pero lo más hermoso de este pasaje es que junto a esa luz de misericordia está la luz de su poder si tú miras todo el antiguo testamento te das cuenta que el único que domina el agua es dios sólo dios domina las aguas yo tengo que volver a recordar aquí el famoso pasaje del libro de hobo cuando dios le dice a hobo quien le puso un límite a las aguas quien le dijo a las olas aquí se romperá vuestra arrogancia sólo dios sólo dios es el que separa las aguas sólo dios es el que hace retroceder a las aguas sólo dios es el que divide a las aguas sólo dios es el que seca las aguas sólo dios es el que retiene la lluvia sólo dios es el que hace caer la lluvia y ahora cristo obliga al agua a sostenerlo cristo domina el agua es una proclamación de la divinidad de cristo entonces fíjate que lo más hermoso de este pasaje es que tenemos al mismo tiempo la cercanía de un dios que se compadece hasta hasta el punto de querer despedirse de la multitud y la grandeza de un dios que domina sobre las aguas ese es nuestro dios el dios cercanísimo que cuida de cada uno de nosotros y el dios inmenso y poderoso que domina hasta el viento más fiero hasta el agua más encrespada ese es el nuestro ese es nuestro dios ese es nuestro cristo el que tiene al mismo tiempo semejante cercanía y semejante grandeza y por eso catalina de siena lo llama puente porque está cerca de nosotros por su misericordia y porque eleva con admiración nuestros ojos por su inmenso poder a él sea el honor y la alabanza por los siglos amén